hola amiguitos me llamo estrella hola amiguitos me llamo jeremy hola amiguitos me llamo gabriel mira quien no se le antoja uno de este quita la cara un poco y meto el resto ya he hecho sin celos y el hilo de mis ojos así que ya temen pero quita la cara un poco que tendré que haber que haber hecho la cara un poco de trabajo con todo el mundo y esto es el que tengo que tener en un mundo las tomas de la casa y en una noche entonces vamos a tomar la casa de la casa y y ya le compraste el regalo de 14 de febrero a tu pareja vamos a presentarles unas cosas en el acrónico para esta fecha del 14 de febrero, día del amor y la amistad para que le regale a su pareja, a su amigo o su amistad más cercana y así que acompáñenos a verlo miren aquí en esta parte se puede encontrar mucha variedad para esta fecha importante miren ya se puede ver miren todo este, para esta fecha este martes 14 de febrero pues miren aquí estamos en un y esta es una de las plazas que miren bueno este es aquí en casi centro de Monterrey en la zona centro bueno ya donde prácticamente toda la gente viene a hacer sus compras para este 14 de febrero que pues una fecha que celebramos este día del amor y la amistad porque se ven demasiadas cosas para esta fecha importante o te vamos a seguir mostrando nada más para el tráfico y corremos mira aquí están los puestos estamos pasando de mira todo esto todo esto puede hallar tiene para estas fechas todas las bueno lo que representa verdad no más para delante más para delante y aquí está otro y por aquí está otro y en esta parte todo en este mercado y así como terminamos este bello recorrido por por el bello estado de y así como bueno terminamos de este brevísimo pero brevísimo recorrido por lo que es el de este día 14 de febrero que celebramos todos y como sabemos estas fechas son muy importantes para nuestros seres más queridos y así que nos nos vemos a la próxima en un vídeo más